Desde hace 17 años, María Soledad Acosta vive en la calle Enero de la Colonia 8 de Junio, una de las 28 calles que forman parte del programa Obras para Todos y que este 2022 serán pavimentadas en Irapuato. La verdad, todos los hemos batallado mucho, ya son 17 años de estar así, de que yo tengo aquí aparte a los que han vivido desde antes. Al dar el banderazo de arranque de las obras de pavimentación de las calles 22 de Abril en la Colonia Che Guevara y Enero en la 8 de Junio, la presidenta Lorena Alfaro enfatizó que la administración trabaja en el desarrollo de las colonias para mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Y nosotros siempre lo decimos, vamos con paso firme porque no queremos que nadie se quede atrás. Y eso lo decimos de corazón, por supuesto, pero también lo decimos con los hechos. No nada más con las palabras, hay que hacer las cosas. Las obras consisten en pavimentación a base de concreto hidráulico, renaje sanitario, red de agua potable, luminarias tipo LED, señalización y acciones de imagen urbana a través de la colocación de vegetación en la zona. Como parte del programa de Obras para Todos, la Dirección de Obras Públicas ha concluido 26 acciones de mantenimiento en vialidades y contratado 14 calles, las cuales ya están en proceso de pavimentación.